¡Felicidades al cine hecho en México! El cine mexicano nos ha mostrado diferentes realidades. El cine es un arte que requiere de grandes inversiones. México cuenta con una importante capacidad creativa y productora en la industria cinematográfica. Es por ello, por lo que a partir del domingo 13 de agosto, tendremos una programación especial para celebrar y reconocer el aporte cultural y simbólico que constituye el séptimo arte para el país. Cine y escritura, un binomio que no termina. Día Nacional del Cine Mexicano. Consulta nuestra cartelera.